Queremos ampliar la información que dimos al inicio del programa por el trágico final que se encontró para José Yactayo Rodríguez. Este periodista fue encontrado muerto en un descampado en Guacho luego de casi una semana de intensa búsqueda por parte de su familia, de sus amigos. Lo último que se supo de él es que fue a una reunión de amigos y nunca más se supo nada. La historia tras su desaparición tuvo un trágico final. Él era José Yactayo Rodríguez, un reconocido profesional de las comunicaciones. Pepe, como lo conocían, había desaparecido hace cinco días luego de reunirse con amistades en San Luis. De mirada noble y sonrisa sincera, el experimentado editor se había hecho un espacio en el mundo televisivo a base de esfuerzo y creatividad. Trabajó en casi todos los medios de comunicación. Una campaña mediática buscaba dar con su paradero y también a través de las redes sociales. Lamentablemente, sus restos fueron encontrados sin vida. En este desolado lugar perteneciente a Andahuasi fue hallado el cuerpo de José Yactayo. Él habría sido cruelmente asesinado y posteriormente sus verdugos habrían prendido fuego contra su cuerpo, que fue hallado el martes. Pero recién en la noche de ayer pudo ser reconocido. Tras enterarse de lo ocurrido, reconocidos periodistas, quienes trabajaron con él, emitieron su asombro y sus condolencias. Sus familiares viajaron de emergencia hasta la morgue de Huacho para atraer los restos a Lima, donde le darán cristiana sepultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!